¡Gracias! 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 Es un sentimiento forzado en el fuego, de amor por la tierra, de gloria y pasión. Y al mío cor sancen el sentir de esta tierra, que nunca he aprendido, que nunca he doble. ¡Valencia la victoria! ¡Tos juntos vencer! En su espera la gloria, en tu allí estaré. ¡Valencia la victoria! ¡Tos juntos vencer! En su espera la gloria, en tu allí estaré. ¡Valencia la victoria! ¡Tos juntos vencer! ¡Valencia la victoria! ¡Tos juntos vencer!